Todos los años para esta fecha el mundo cinematográfico vive una especie de paréntesis que al mismo tiempo es una puerta abierta, una brisa, más que una brisa, un viento muy 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 agradable que a lo largo de 10, 11, 12 días nos inunda a todos y nos llena de curiosidad, de descubrimientos, de experimentación, de aprendizaje y por qué no, de disfrute. Es el Bafisi, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires que desde hace 12 años congrega el interés, la expectativa y la posibilidad de conocer aquello que normalmente no se ve. La expectativa siempre es grande, las funciones se hacen por lo general a sala llena y mucha de la gente que va a ver estas películas que el Bafisi, el Festival de Cine Independiente promete, llega al cine a lo mejor sin saber lo que va a haber. Es la sensación durante 10 días a lo largo de todo un año de que todo está por llegar a nosotros sin necesidad de que tengamos a lo mejor referencias previas de lo que estamos por conocer. Ese descubrimiento desaparece antes y desaparece después de estos 12 días para muchos casi mágicos y llenos de curiosidad. Y está bueno que algunas de las películas del Bafisi puedan prolongar su recorrido en salas comerciales. Algunas de ellas ya están confirmadas como la cinta blanca de Michael Haneke y Vincere del italiano Marco Bellocchio. Estaría bueno también que el Bafisi siga su rumbo y no se limite a estos 10 días porque es imposible acaparar tanta oferta, 422 películas en un lapso tan corto. Igualmente esta puerta abierta sigue beneficiándonos y sigue permitiéndonos disfrutar de ese cine que a lo mejor el resto del año no conocemos y no descubrimos.